Hace un año, más de dos y medio millones de mexicanas y mexicanos salimos a tomar las plazas públicas de todo el país para elegir de manera libre y democrática a quienes serían nuestros representantes en el Tercer Congreso Nacional de Morena. En aquella jornada histórica, realizamos asambleas en los 300 distritos del país y el extranjero, en las que votamos a más de 3.000 congresistas nacionales, quienes a su vez eligieron nuevos integrantes del Comité Ejecutivo Nacional y la Presidencia del Consejo Nacional. Además de participar en esta fiesta democrática, las y los mexicanos que se movilizaron se afiliaron a nuestro partido porque deseaban militar en Morena. Con este proceso fortalecimos la institucionalización de nuestro movimiento y marcamos un precedente de pluralidad en la vida de Morena. Y lo más importante, demostramos que millones de mexicanos están con la transformación y que Morena pone sus decisiones en manos de la gente. Como hace un año, seguimos trabajando en unidad y de la mano del pueblo por un partido más unido, fuerte y organizado para garantizar la continuidad con cambio de esta cuarta transformación. Morena, la esperanza de México.